¿Qué tienen en común el pronóstico del tiempo, los productos del mar, los buques de carga y las plataformas petrolíferas del altamar? El viento. Así es, el viento. La NASA estudia los vientos oceánicos desde el espacio. ¿Cómo? Midiendo lo que el viento le hace al agua, enviando una señal de radio hacia el océano. Cuanto más fuerte es el viento, más picado es el mar, y más fuerte es el eco que rebota de regreso al espacio. El mapeo de los vientos oceánicos durante muchos años ayuda a la NASA a desarrollar mejores modelos meteorológicos y climáticos, y descubrir fenómenos como el niño. Los datos del viento oceánico nos ayudan a pronosticar el clima y rastrear tormentas tropicales y huracanes. Podemos ayudar a que los barcos se eviten marejadas y vientos en contra, y podemos mejorar en la limpieza de derrames de petróleo cuando ocurran. Incluso nos ayuda en la pesca de productos del mar. Entonces, si te estás preguntando cómo será el clima, o quizás de dónde vendrá tu próxima cena de camarones, las respuestas están en el viento. Gracias. 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 Gracias.